Hola a todos, bienvenidos a Como en Minutos. Hoy te enseñaré cómo dar likes ilimitados en Tinder. Prepárate para aumentar tu juego de citas en línea. Lo primero que necesitas hacer es familiarizarte con la función de Me Gusta en Tinder. Desliza hacia la derecha en los perfiles que te interesen y listo, estarás mostrando interés en esa persona. No te olvides de utilizar la función de Super Like para destacarte entre la multitud. Mantente activo en la aplicación deslizando perfiles con regularidad. Cuanto más activo estés, más likes podrás enviar. Si estás dispuesto a invertir un poco más, considera actualizar Tinder Gold o Plus. Estas suscripciones premium ofrecen beneficios como likes ilimitados, rewinds y más visibilidad. Por último, pero menos importante, mantén una actitud positiva y diviértete. Disfruta del proceso y mantén una mente abierta. Y ahí lo tienes, amigo. Con estos consejos, estarás en camino a dar likes ilimitados en Tinder como un verdadero profesional. Si te ha gustado este video y quieres más consejos útiles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal como en minutos. No olvides activar las notificaciones para no perderte ni un solo truco. ¡Hasta la próxima!